El primero de octubre de 1999... ...fue aprobada la Universidad Mesoamericana... ...por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior de Guatemala... ...el CEPS... ...y comenzó por tanto a su existencia... ...la Universidad Mesoamericana... ...precisamente un 1 de octubre... ...y este acontecimiento hemos querido hacerlo coincidir... ...con este aniversario de fundación... ...de la Universidad Mesoamericana... ...la Casa Luna de Plata... ...queremos que no sea solamente un bello edificio... ...hermosamente decorado... ...con detalles exquisitos... ...desde el punto de vista escultórico... ...en madera, en lámparas, en vidrio... ...sino que al mismo tiempo... ...queremos que sea el centro... ...del corazón de la Universidad... ...aquí en Quesaltenango. ...una propiedad llena de historias y anécdotas... ...que ha sido residencia, escenario... ...de diversos eventos sociales... ...y que ahora será testigo... ...de las decisiones que proyectarán... ...a la Universidad en un futuro lleno de posibilidades... ...en el corazón de la casa se encuentra la biblioteca... ...una selecta colección iniciada por el licenciado Mariano López Pacheco... ...la biblioteca considerada por la familia Pacheco García... ...como patrimonio cultural de Quetzaltenango... ...jue donada por Lesbia Pacheco García... ...Estela Rodríguez de Pacheco y José Pacheco García... ...a la Universidad Mesoamericana. Deseamos que no sólo sean sus instalaciones físicas... ...las muestras de esa riqueza cultural... ...sino el trabajo diario que se dedicará... ...a desarrollar proyectos de la Universidad... ...y convenios nacionales e internacionales. No se trata sólo de un monumento bello... ...que hay que resguardar y preservar... ...sino lugar importante para el dinamismo... ...de la Universidad Mesoamericana. Aquí va a funcionar la sala de consejo supervisor... ...va a estar una oficina de proyectos y relaciones internacionales... ...la oficina de calidad institucional... ...auditoría y contraloría. Para mí es un gran gusto, es un honor y es un placer... ...saber cómo esta joya arquitectónica... ...viene a engalanar aún más a nuestro querido Quetzaltenango. Para nosotros es un gusto el día de hoy... ...inaugurar la Casa Luna de Plata... ...Restaurada Patrimonio Cultural de Quetzaltenango... ...y que esperamos que sea un centro y motor... ...de toda la actividad universitaria de la Universidad Mesoamericana... ...y al mismo tiempo de la cultura de Quetzaltenango. ¡Gracias! Gracias por ver el video.